Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demetro Semirikan se han dado a conocer en todo el mundo como estrellas de series de televisión turcas y tienen una gran base de seguidores, especialmente en el mundo árabe. La serie Erkensikus, protagonizada por estos dos, logró un gran éxito internacional y fue vista con gran interés por el público árabe. Sin embargo, uno de los mayores puntos de inflexión en su carrera fue la ceremonia de entrega de premios Murexdor en Beirut. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La ceremonia de entrega de premios Murexdor es una de las ceremonias de premiación más importantes y prestigiosas del mundo árabe. Esta ceremonia reúne a destacadas figuras del mundo de la música, el cine, la televisión y el entretenimiento y les premia por sus logros. En ese momento, se valoraron las actuaciones de Demetro Semir y Kanjaman en la serie de televisión Erkensikus, y el dúo recibió el premio Murexdor, lo cual es un gran honor. Esta ceremonia de premiación celebrada en Beirut fue una experiencia inolvidable para Demet Ostemir y Kanjaman. El dúo ganador del premio provocó que la sala se llenara y se produjo una estampida. Los aficionados árabes esperaron con gran emoción a que Demet y Kanjaman subieran al escenario y aceptaran este importante premio. Los discursos de agradecimiento del dúo en el escenario también fueron momentos inolvidables. Han pasado los años. Sin embargo, los nombres de Demet Ostemir y Kanjaman todavía se recuerdan con gran interés en el mundo árabe. Finalmente, se supo que el dúo fue invitado a asistir nuevamente a la entrega de premios Murexdor como invitado de honor. Esta invitación fue recibida con gran alegría por los fanáticos árabes del dúo, y se espera con impaciencia cómo será el tipo de evento que será la ceremonia de premiación. Las carreras de Demet Ostemir y Kanjaman, sus aventuras llenas de éxito internacional y una gran base de fans, aún continúan. Esta ceremonia de premiación en el mundo árabe parece pasar a la historia como parte de su apasionante viaje. El mundo de las revistas espera ansiosamente la actuación del dúo en este importante evento y qué impresión dejarán de la noche. Demet Ostemir y Kanjaman se convirtieron en una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas con la serie de televisión Arkensi Kuz. Esta serie de comedia romántica ganó una gran base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero, y la química entre Demet y Kanjaman fascinó a la audiencia. Sin embargo, después de que terminó la serie, el dúo no participó en otro proyecto juntos. El final de la serie Arkensi Kuz afectó profundamente a los fans de Demet Temir y Kanjaman. Los personajes de San Demi Kan interpretados por el dúo dejaron una gran nostalgia en las pantallas, y ganaron un lugar especial en el corazón de los espectadores. Sin embargo, tras finalizar la serie, ambos actores decidieron seguir caminos diferentes en sus carreras. Demet Ostemir participó en diferentes proyectos y continuó su carrera con éxito. Kanjaman, por su parte, ha llevado a cabo importantes proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional. Sin embargo, hay una gran base de fans que quiere volver a ver a ambos actores en el mismo proyecto. Este deseo es bastante comprensible, ya que la química entre Demet y Kanjaman funciona mágicamente en la pantalla. El dúo es amado por un gran número de seguidores de forma independiente por sus proyectos, pero no se puede negar que el periodo en el que trabajaron juntos tiene un lugar especial. Aunque no está claro si Demet Ostemir y Kanjaman participarán juntos en algún proyecto en el futuro, sus fanáticos estarán emocionados con cualquier noticia, y esperarán ver a este dúo especial en las pantallas nuevamente. A medida que el dúo continúa sus carreras por sus propios caminos, parece que el deseo del público de verlos juntos siempre permanecerá vivo. Como resultado, aunque Demet Ostemir y Kanjaman continúan sus carreras por separado, siguen siendo los favoritos del mundo de las revistas. Los futuros proyectos y participaciones en eventos de ambos actores se esperan con gran curiosidad, y el deseo de sus fans de verlos juntos siempre permanece vivo. El mundo de las revistas lucha por seguir de cerca las carreras de Demet Ostemir y Kanjaman y por ser el primero en anunciar nuevos desarrollos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.